Esta mañana las clases en la escuela 147 ubicada en la colonia Providencia en la delegación Gustavo Amadero se vieron interrumpidas. Esto después de que en uno de los salones de clase se escuchó un disparo. Metieron un arma de fuego a un niño de su salón y se paró y nada más porque sí le tiró el balazo en la pierna. En efecto, uno de los alumnos entre sus libros metió una pistola y disparó en contra de una de sus compañeras de clase. El agresor de inmediato fue retenido por el maestro y entregado a las autoridades para ser llevado a la Fiscalía para Menores. Mientras que Ingrid de 15 años fue trasladada a un hospital particular en Ecatepec. Los padres de familia aseguran que en este plantel se realiza la revisión de mochilas en donde muchas veces ellos participan. Por lo que nos explican cómo este adolescente burló la inspección. Yo ya he participado en una ocasión y nada más llegamos sin aviso, llegamos a revisar así. Ah, pues claro, porque va mi niño aquí. Gracias a Dios no pasó más que esto. Si hubiera pasado otra cosa más fuerte, ¿qué hubiéramos hecho? Más que nada es por eso, el coraje. Después de la agresión, las clases fueron suspendidas en lo que continúan las investigaciones. Y se determina la responsabilidad del joven y de las autoridades del plantel educativo. Ernesto Guzmán, Fuerza Informativa Azteca.